Buenas de nuevo, estamos aquí en un nuevo video de gameplay, estamos en Minecraft, en... Cubecraft Games, porque básicamente estamos aquí para probar una nueva modalidad de juego Estamos en la versión 1.10 de Minecraft, que por cierto, no había subido ningún video en esta versión al canal Y nada, básicamente vamos a jugar una cosita que me enseñó Adria y Madri, ¿vale? Que tendréis abajo su canal y su Twitter en la descripción, me enseñó esta modalidad de juego Que consiste básicamente en jugar, pues, una serie de minijuegos He dicho como la palabra jugar muchas veces seguidas, ¿no? Pero no pasa nada Y la verdad es que está bastante chulo, hay diferentes modalidades Que, bueno, van tocando aleatoriamente, así que os iré enseñando según pasen Así que, vamos a ver qué tal se nos da, por cierto, tengo la cabeza de echar bandera en esta Porque tengo el... ¿cómo se llama esta cosa? Con un cubelet de estos ¡Hala! ¡Hasta ahora! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Ya estamos aquí, chicos Estamos ya aquí, esto empieza ya, como veis, sale la cuenta atrás Y vamos a empezar Mindware by Q-Craft Esa es la modalidad de juego, Mindware Así que, let's go Tienes que ganar la mayor parte de... de minijuegos Esto es la patata caliente, ¿vale? Esta gente que viene aquí, tiene... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma, pa' ti! Tiene una patata caliente que básicamente quema Y cuando acaba el tiempo explota Así que lo que hay que hacer es intentar no cruzarte con... ¡No! Vale, ahí está No cruzarte... o sea, que no... que no te explote, vamos Vale, aquí tenemos que capturar cinco esmeraldas Una por aquí ¡Nya! 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 ¡No! ¡Me la robó! ¡Nya! ¡No! ¡Para mí! Vale, esta es mía ¡Nya! 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 Vale Vale, ahí está ¡Mía! Vale, perfecto ¡Success! Vale, tenemos que luchar con bolas de nieve sin que nos den las otras Vale, perfecto No, está... está muy bien eso Como veis a la derecha Eh... A ver, si lo... aquí Veis que... Eh... Estas son las puntuaciones, ¿vale? Esto significa, pues, que hemos ganado... Tres juegos ¿Por qué he ganado tres juegos? What the fuck Vale, tenemos que... Pelar... Doce ovejas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vamos... ¿Vamos cuatro solamente? No, vamos doce Vale, ya está, ya lo hemos hecho Es que estaba mirando aquí No pasa nada, no pasa nada Vale, hemos... hemos... hemos quedado bien Hemos hecho doce ovejitas Vale, perfecto Veas, a ver ¡Nya! Tenemos que saltar el vacío ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Nya! Vale, perfecto ¡Sí! Vale, vamos ganando, chicos O sea, esto es lava flor Vale, aquí el suelo se va convirtiendo en lava, ¿vale? Cuanto más rojo esté el suelo Más posibilidades hay de que se convierta en lava ¡Ah, ah, 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 Vale, bien, sí, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien Vale, tenemos que esquivar los... los yunques que nos quedan del cielo, ¿vale? Así que lo mejor, yo recomiendo siempre que os quedéis quietos O sea, quietos no Que os quedéis mirando hacia Rick Y vayáis esquivando Según van apareciendo en el cielo O sea, básicamente Vale, aquí, perfecto, no sale ninguno Perfecto, bien Vale, tenemos que coger Los cubos de aquí Y ordeñar a la vaca Vale, vamos Perfecto, ya está, ya lo hemos hecho Vale, bien Estamos como líderes Vale, vale, vale Tenemos que coger La azul, que es esta, no, esta no es ¿Dónde está? ¿No es esta? ¿Esa no es? ¿Dónde está? Tío, esta lo voy a perder No sabía cuál era la No sabía cuál era la azul Vale, loot chest Vale, ahí está Nos ponemos esto, nos ponemos esto, tenemos que pelear Tenemos que pelear A este, a este, que va chetado A este, a este ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, hemos matado Ojo, nos ha matado un señor Vale No pasa nada, no pasa nada ¡Eh, eh! ¡Nos han quitado el líder! ¡Nos han quitado el liderazgo! Bueno, estamos los tres ahí Vale, tenemos que resolver la ecuación Tres más uno Cuatro Ahí está Lo veis aquí, ¿no? O sea, aparece en el chat Y tenemos que resolver la ecuación Que sea Vale, tenemos que craftear Una crafting table Vale ¿Qué? Ah, vale, claro Vale, vale, vale Crecemos el árbol ¡Vamos! Puto árbol No nos da tiempo No nos da tiempo No nos da tiempo ¡Nia! ¡No! No nos da tiempo Claro, es que Ya, estaba Bueno, da igual No pasa nada Nos están superando, chicos Nos llevan un porcento Parkour Anitkate Este no he jugado nunca ¿Qué? 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 Tenemos que minar, 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 minar Hasta que encontremos carbón ¿Dónde está el carbón? Ah, carbón Vale, sí, ya está Perfecto Sí Vale, perfecto Vale, tenemos que resolver la pregunta Eh ¿Ocho es mayor que quince? No Así que vamos al rojo Que es el que no ¿Vale? O sea, si fuese correcta Habría que quedarse en el verde Y si como no es correcta Pues no es eso Vale, postgame Color floor Este No sé cuál es por el nombre Pero en cuanto lo vea Se abre cuál es Vale, vale No sé para qué es Da igual Vale, your color Vale, vale Tenemos que pintar esto Vale, vale No había jugado nunca esto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Por qué? Eh Eh ¿Por qué no me deja? No, no No entiendo esto No 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 entiendo eso Bueno Bueno, pues nada No, no Ha ganado este señor Estoy triste Es el último juego Si no lo he entendido En realidad Pero bueno No pasa nada Hemos quedado Ah, no lo he visto ¿Dónde está? Hemos quedado Hemos quedado Hemos quedado Eh, también También tengo que decir Que perdón por no haber subido Vídeo durante todos estos días Pero he estado con problemas Bueno, primero he estado enferma Y luego he estado con problemas En el Sony Vegas Que es el programa con el que yo edito Y no podía editar con ningún otro Así que bueno Ahora sí Ya he solucionado Debes hablar los problemas Y ya volverá Un poquito más la normalidad del canal Siempre y cuando Me apetezca subir vídeos Etcétera Porque ya sabéis Que esto para mí Es un hobby Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Aquí con mi cabeza de Charmander Súper guapa Eh, es Wario Míjale Eh, adiós A little bit high